Ni bien bajó de su camioneta, dos delincuentes en moto lo abordaron. El empresario capitalero Joel Aire Cárdenas trató de esconderse en su local, pero el ladrón lo persiguió a balazos. Tras un breve forcejeo, el lampón logra arrebatarle los 126 mil soles que acababa de retirar del banco. La víctima, que recibió un disparo en el abdomen, fue trasladada al hospital de La Merced en Chancha Mayo. En Trujillo, este motociclista fue asaltado a mano armada por dos delincuentes en la puerta de su trabajo. Los ladrones acorralaron a su víctima contra la pared y le robaron todas sus pertenencias. No contentos con eso, los zampones escaparon del lugar en la motocicleta de su víctima. En Chiclayo, otro delincuente fue captado bajando de este auto blanco, caminando por esta calle, y cuando divisó a su víctima, entró en acción. El delincuente forcejea con la mujer, quien pone resistencia, pero el lampón jala con más fuerza la cartera y la víctima termina en el piso. Con el botín en su poder, el ladrón corre a toda velocidad y aborda el auto blanco, que lo esperaba una cuadra más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!